Yo quería que tú vinieras a la hora. Bueno, pero ya estoy aquí, es importante, ¿no? Es importante. Y la primera vez que veo un famoso. ¿Ah, sí? Pero no la última. Con los planos sobre la mesa y una maqueta, Shakira observó cómo va tomando forma su sueño de darle un gran colegio a 1.800 niños. Un centro de puertas abiertas a toda la comunidad, con canchas polideportivas que toda la comunidad va a poder usar, salones vocacionales para preparar a los padres, para preparar a los adolescentes. Entonces, pues sí, me tiene muy emocionada. Hasta su novio, Antonio de la Rúa, quedó impresionado con el ritmo de la obra. Espectacular, contentos. Muy bueno. Muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Después de recorrer parte de los 40.000 metros cuadrados que albergarán 36 aulas, canchas, laboratorios y teatrino, se sentó allí, en medio de los cimientos, para contestar las preguntas de Darío Fernando Patiño en entrevista para El Radar. Bueno, y alzando vuelo de aquí, de Barranquilla, y esta propuesta ha adquirido ya una dimensión universal. Viene de hablar con Gordon Brown, de la Asamblea del BID, de hablar en el Congreso norteamericano. Como he dicho, se potencializó la militancia de Shakira en los últimos días, ¿no? Uy, estaba muy nerviosa porque es una responsabilidad muy grande, la que se me encomendó esta semana, poder hablar sobre la importancia de invertir en nuestros niños. Y porque no es caridad lo que se hace, sino es inversión realmente. De sus días como alfabetizadora, su compromiso con la educación y hasta de las letras de sus canciones, habló la barranquillera en la entrevista que veremos esta noche a partir de las 11 en El Radar. Hola, muy buenas tardes para todos. Arranca esta noche El Radar con todo lo que pasa y todo lo que viene. Y una de sus primeras invitadas será la cantante barranquillera Shakira, quien le concedió al director del programa Darío Fernando Patiño una entrevista en las instalaciones del colegio de la Fundación Pies Descalsos en la playa. Claro que sí, Shakira llegó de Trinidad y Tobago en un vuelo privado. Estuvo acompañada como siempre de su novio Antonio de la Rúa y le dio la mejor sorpresa de su vida a un pequeño grupo de niños que esperan con ansia la terminación del colegio para empezar sus actividades académicas. Esperaban la visita de un patrocinador desconocido del colegio, pero cuando vieron los rizos dorados de la cantante, su emoción fue inmensa. Entre lágrimas y gritos de alegría, Shakira se enteró del desarrollo de las obras que se estiman estarán listas para diciembre y que beneficiarán a 1.800 niños de primaria y bachillerato. Y hasta aquí se nos damos unos gran besos por la cámara. Sí, sí, y yo te mando muchas gracias a ustedes. De la mano de los pequeños recorrió parte de las instalaciones que contarán con 40.000 metros cuadrados, 36 aulas, instalaciones deportivas, una cancha de fútbol auspiciada por la Fundación del Barcelona de España y un gran teatrino. Bueno, aquí está el teatrino, que es donde van a bailar. Mira, ahí va a bailar usted, aquí va a venir yo para que... Ahí va a venir a bailar ustedes con música y todo. Y allí, en medio de la construcción, le contó al radar cómo empieza a consolidarse su sueño de darle educación a los niños colombianos. Pero lo más importante es que va a ser un centro a la comunidad, abierto a la comunidad, de puertas abiertas a toda la comunidad de la playa, porque son 21.000 personas las que viven aquí, de las cuales 18.000 son desplazados. También de su reto de convencer a los líderes mundiales de apoyar decididamente la educación. Pero los niños, ¿dónde quedan? O sea, nos sorprenderíamos todos si revisáramos los presupuestos de los gobiernos nacionales y el pequeño espacio que ocupa la educación o la niñez dentro de las prioridades de nuestro gobierno, de los países en vida de desarrollo. Esta noche en el radar también la escucharemos hablar del gran concierto por América Latina, de su música y otros temas. La barranquillera terminó su visita compartiendo con los niños para luego tomar su vuelo con rumbo a Bahamas. Y continuemos con el radar. ¿Pedios no se enteraron algunos de los fanáticos de Shakira? Sí. ¡Chakira! Solo estos pequeños y Noticias RCN pudieron compartir con ella su corto pero sustancioso recorrido por el Colegio Pies Descalzos en Barranquilla. ¡Que quiero ir a este colegio! Fueron ellos quienes la recibieron con gritos, ¡Abrazos! y bailes. ¿Qué es eso? ¡Ay, pero es que es su validad! Según cifras extremadas por la barranquillera serán más de 1.800 los niños beneficiados con su proyecto. Es muy satisfactorio ver cómo ya esto se va a convirtiendo en una realidad, que ya en el 2009 podamos tener un colegio que pueda ofrecer una educación de calidad a 1.800 niños. Proyecto que ahora tiene más sentido, desde hace ya varios días, su título es el de Presidenta Honoraria del Plan Mundial de Educación. No sabe lo nerviosa que estuve esa semana, porque precisamente por el tamaño de la responsabilidad, tener que hablar con algunos de los líderes del mundo en este tema, gente que ya aboga y lucha por la educación universal. Entrar al Congreso de Estados Unidos no es nada fácil, ¿cómo se sentía Shakira allá? ¿Cómo decidió la pinta que se iba a poner? ¿Qué iba a decir? Bueno, me puse mis tacones, que no estoy muy acostumbrada a caminar en tacos, en tacones altos. Un vestido así muy serio, y me fui a Washington, al Congreso. La agenda que la tendrá de un país a otro también incluye, por supuesto, revisar este proyecto como una experta en planos. Su experiencia no es mucha, pero tendrá que trabajar en programas como sucedió la semana pasada, en el Congreso de Washington. Estuve todo el día haciendo lobby, todo el día reunida con senadores, con congresistas, muchos de ellos creo que quedaron con ganas de sumar más votos. El mayor apoyo lo recibe, por supuesto, del hombre más escurridizo para los medios, pero al mismo tiempo el que más está cerca de Shakira. Antonio de la Rúa habla con propiedad de esta construcción. Y mientras su preocupación sea la educación, el plan de componer para Antonio y para su nuevo disco quedará en veremos. No sé, ahora mismo estoy escribiendo, y en el tiempo que me queda. Este mes nada más pude dedicarle cuatro días a mi disco, porque estuve con todo esto de Washington, y bueno, tenía muchas ganas de venir aquí, también a ver el colegio, que me ha ido avanzando. Así que no he tenido mucho tiempo este mes particularmente de sumergirme en el proceso creativo. Tal parece que no. En Barranquilla, Amanda Bella.